El hecho de buscar pornografía en internet se ha descrito que activa el sistema de recompensa cerebral, igual que con otras adicciones. Se libera dopamina en el momento que se está introduciendo las personas, que se conecta y empieza a buscar las diferentes páginas y al ver las imágenes con el contenido sexual. Esto a la larga afecta el funcionamiento de áreas cerebrales como son los lóbulos frontales. Este se encarga de funciones cognitivas y funciones conductuales en el momento en el que empieza a generarse el proceso adictivo. Las áreas cerebrales involucradas en la actividad, en la activación sexual es el circuito de la recompensa que incluye área ventral tegmental y núcleo acúmbens, amígdala que está vinculada con emociones y la corteza orbital que va a estar vinculada con el procesamiento emocional y conductas de inhibición físico y verbal. Mientras que las psicológicas son muy diversas, va desde la curiosidad, la carencia afectiva, ver imágenes con contenido altamente sexual desde edades tempranas, fracasos, pensamientos, sentimientos negativos, ansiedad y las sociales serían bullying, soledad o mal ejemplo de adultos cercanos. Se ha asociado la adicción a la pornografía con la impotencia sexual, con la frigidez, con un aumento en la masturbación obsesiva compulsiva, con la eyaculación precoz, con depresión, culpa, vergüenza e ira, con comportamiento obsesivo compulsivo, con aislamiento social, con rechazo al sexo opuesto, con problemas en la vida sexual de la pareja, además de que despierta la necesidad de experimentar la sexualidad en sujetos a temprana edad si están expuestos a este tipo de estímulos.